Dios les bendiga hermanos, bienvenidos, todos los tristes digan amén, es que quiero ver cómo me los dejan, tristes o alegres verdad, todos los felices con Cristo, denle palmas al Señor, bienvenidos, pueden sentarse hermanos, Dios les bendiga, nuestros hermanos en la distancia también, Dios los bendiga, Dios los guarde, en cada lugar donde, cada domingo verdad, congregaciones se reúnen para adorarle, para escuchar su palabra y de esta manera seguir siendo cada día, como dice su palabra, perfeccionados, dicen amén, es glorioso, bienvenidos nuevamente, antes de ir a la palabra vamos a ver algunas fotos, pero enseguidita, solo quiero recordarles que la semana pasada estuvimos viendo algunas fotos de Cuba, o las antepasadas, ya ni me acuerdo, soy tan feliz que olvido los días, gloria a Dios, bueno Dios los bendijo en Cuba, retomamos el proyecto, palabra vida en Cuba, está otra vez en vuelo después de la pandemia, verdad, y vamos a continuar con ese proyecto, un lugar para que se reúna el pueblo del Señor, amén, y llegando de Cuba estuvimos en Acapulco con el pastor, nuestro pastor general, compartiendo la palabra, compartimos con esto con ustedes, porque cuando no nos ven aquí, este, no estamos por ahí perdiendo el tiempo o descansando, seguimos, tanto el pastor general como su servidor, nuestras esposas, seguimos ocupados con la misión que Dios nos entregó, bendecir a su pueblo, amén, compartir la palabra para que familias sean bendecidas, familias crezcan y disfruten de lo que son las bendiciones de Dios, ¿se gozan hermanos? bueno pues, ya lo saben, entonces, quiero dejar nomás una petición, oremos por el pastor Vladimir Palma en Cuba, que está iniciando la excavación de lo que serán los cimientos para las columnas, que mantendrán el tejado de concreto donde se está proveendo ese lugar para que se junten y adoren al Señor, así que ¿cuántos van a seguir orando por él? le llevamos un teléfono a esta vez que fuimos, un buen teléfono, y pues ahora está, ya sabe gracias a Dios por el chismebook, ¿verdad? está mandando, que ya está avanzado y todo esto es glorioso y menciono todo esto porque la mayoría de ustedes saben que nuestra iglesia no es una iglesia de cuatro paredes Dios ha puesto una visión a nuestro pastor y a su servidor de mirar más allá de nuestras paredes y por eso Dios nos permite el privilegio de seguir apoyando más de cuarenta misioneros en el mundo y construyendo templos en diferentes países, ¿dicen amén? así que lo hacemos primeramente con la ayuda del Señor, pero a través de ustedes, el pueblo que ofrenda, que diezma en esta iglesia cada persona ve donde están sus diezmos, Dios los bendiga, Dios los guarde por su fidelidad como testimonio y quiero decirles que estos días de pandemia, la oficina me notifica que fueron los días más bendecidos, aunque no fueron las reuniones como normalmente vea usted como Dios respalda este ministerio personas, hasta no inconversas, hacían llegar sus ofrendas, sus diezmos por los medios que Dios bendiga a su pueblo, dale palmas al Señor por esto vamos a, en esta tarde, a continuar con la palabra y damos gracias a Dios por ver a mi hermana Olga, su familia, Dios los bendiga ¿verdad? y a cada uno de ustedes, es un gusto poder estar aquí reunidos quiero depositar en su corazón una palabra que el Señor tiene para nosotros y precisamente le quiero hablar tanto a los a la familia, a los padres, a los hijos, a los jóvenes, a los que estén aquí y abra su corazón para darse cuenta de las bendiciones que tenemos en el Señor es importante que somos familias de diferentes lugares pero al venir al conocimiento de Cristo la Biblia nos declara una identidad bien definida amamos a nuestras familias y parientes, parentela, donde quiera que estén pero al venir a Cristo la Biblia nos distingue no mejores que otros pero si distinguidos en cuanto al trato de Dios cuando disponemos nuestro corazón y me estoy refiriendo que cuando usted acepta a Cristo en su corazón la Biblia me enseña que Él nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios en su nombre y que además venimos a ser parte de la familia de Dios dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos en otras palabras ya no cuenta que eres del Salvador de Guatemala de México o de cualquier otra parte sino ahora somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios ¿cuántos se gozan por ello? gracias a Dios por todas nuestras culturas dicen amén y sobre todo en esta iglesia que vemos bastantes diferentes nacionalidades somos una iglesia multicultural pero una vez lavados en la sangre de Cristo somos familia de Dios y es a esta familia de Dios la que le quiero hablar en esta tarde mantenga sus notas abiertas por favor y si pudiéramos poner un tema sería eso somos familia de Dios así que voy a iniciar con el capítulo 6 del libro de Gálatas si quiere tomar sus notas y aquí nos abre una puerta de ocupación a todos y lo que dice el apóstol Pablo hablando de los Gálatas es esto así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos mayormente a los de la familia de la fe quiero que note que el apóstol Pablo está hablando que según hay oportunidad hagamos bien dice a todos porque Dios no hace excepción de personas pero aclara si en ese bien que estás haciendo por los demás te encuentras con familia de la fe bueno pues que con más ganas lo hagas no está diciendo que sean unos mejores que otro sino está declarando que mayormente a los de la familia de la fe y cuando se refiere a esto lo que Pablo está diciendo es la palabra mayormente es porque cuando te detienes a hacer el bien a los que se han convertido a los que están empezando y entonces les pones atención tú con tu plática con tu testimonio y el conocimiento que tengas en ese momento casual les ayudas a crecer aún más cuantos dicen amén porque esto es así la vida cristiana se va desarrollando aprendemos unos de otros por ejemplo cuando nos reunimos aquí y usted está aquí por primera vez de pronto ve a todos los presentes cantando alabando al Señor unos levantando sus manos y de acuerdo a las letras de las canciones lo ves y lo que entiendes están adorando al Señor que sucede que sigues viniendo y con el tiempo aprendes que de esta manera también se alaba a Dios que se alaba a Dios portándonos bien en casa tratando bien al esposo a la esposa a los hijos comportándonos bien con nuestros patrones dicen amén responsables nuestros trabajos buenos ciudadanos todo esto agrada a Dios y es parte de la adoración pero también venir juntos a adorar su nombre entonces al estar aquí aprendemos dicen amén esta es la interacción de creyentes y por eso cuando el apóstol usa mayormente con los de la familia de la fe se está refiriendo exclusivamente a que se avanza más en el conocimiento porque hay gente que quiere crecer y hay otra gente que no tiene el deseo de crecer entonces cada persona decide el Señor dice venir a mí si alguno quiere venir en pos de mí perdón hace la oferta si alguno quiere venir en pos de mí venga ¿verdad? Dios no obliga a nadie por eso es importante que cuando usted pone atención crea lo que Dios le va a depositar algo en su corazón además el capítulo 2 del libro de Efesios en el verso 19 precisamente declara que somos miembros de la familia de Dios así que Galatas 6.10 dice según tengamos oportunidad hagamos bien a todos mayormente a los de la familia de la fe y Efesios 2.19 entonces aclara que no somos extranjeros ni advenerizos sino ciudadanos con ciudadanos sin miembros de la familia de Dios ahora dentro de esta familia de Dios ¿para qué nos sirve? ¿por qué queremos una familia de Dios espiritual? bueno quiero explicarle una de las primeras cosas que encontramos aquí es que cuando alguien te habla del Señor tú abres tu corazón y le recibes esa persona que te habló de alguna manera se convierte en un padre espiritual porque te está hablando del Señor y tú aceptas y esa fue la bendición que Dios usó ¿cuántos dicen amén? entonces lo que aquí maravilloso sucede es que no solamente adultos ganan a adultos de tal manera que en la bendición familiar encontramos padres y madres espirituales porque hay hombres que han ganado a otros hombres para Cristo y hay hermanas que han ganado a otras hermanas para Cristo pero ¿sabe qué es asombroso? que al ganar tú a tus hijos y lograr acercarlos a los pies de Cristo gózate también tus hijos ganan a otros jóvenes ¿cuántos dicen amén? entonces al final precisamente por eso somos una familia espiritual porque encontramos padres y madres espirituales encontramos hijos hijas espirituales y lo que es más maravilloso es su mismo espíritu que nos ha tocado a todos entonces ese mismo espíritu empieza a trabajar en nosotros más de lo que pedimos o entendemos y por esa razón es que entendemos que hemos sido separados del mundo es decir la vida de antes y ya no la practicamos ahora buscamos ser apartados la biblia dice santidad santidad quiere decir ser apartados no santurrones dicen amén santidad quiere decir que cuando buscamos la santidad estamos buscando lo que a Dios le agrada porque hemos sido separados del mundo ¿te sabes dónde estábamos cada fin de semana cuando no conocíamos a Cristo? en lugares donde derrochábamos nuestro dinero que con tanto esfuerzo ganábamos en una semana diferentes formas de gastar nuestro dinero a veces los casados se gastaban el salario de los hijos el pan de los hijos el vestido de la esposa en un fin de semana se iba pero Dios con su palabra que alguien nos habló nos separó y hoy por hoy la esposa trae buen vestido y los hijos andan bien vestidos y calzados Dios trae bendiciones a la familia a través de hombres y mujeres cambiado por su palabra dicen amén entonces su espíritu es el que opera en nosotros nos sorprende porque dice opera en nosotros más de lo que pedimos o entendemos y esto es glorioso además de que nos hemos sido apartados tenemos algo tenemos un llamado general todos somos llamados a compartir a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido hombres mujeres familia jóvenes entonces empezamos a hablar con otro los invitamos a la reunión y todos encontramos aquí que podemos adorar juntos al Señor con cánticos con nuestras propias palabras con nuestra actitud de reverencia a Dios dándole gracias y otra de las cosas que encontramos en este ambiente familiar es que encontramos un lugar de servicio al llegar aquí encontramos que hay mucho que servir la hermana Laura daba gracias por los trabajadores de ayer que cada último sábado de mes aquí en el estacionamiento reparten comida despensa a las familias y la hermana daba gracias por los que vienen a ayudar a dar esas despensas pero también otros que vienen a ofrecer oración a las personas ahí en su propio carro tiene usted una necesidad le gustaría que hiciéramos oración algunos dicen si otros no pero gloriosamente aquí en el patio han estado sucediendo cosas gloriosas que Dios hace entonces hay muchas formas de servicio sirviendo a la comunidad sirviendo aquí en el templo aquí como ven son instalaciones muy grandes se necesita gente que mantenga limpieza gente que mantenga la jardinería gente que mantenga el edificio y Dios provee a través de quien de las mismas familias cuantos dicen amén se da cuenta entonces Dios provee y tenemos un llamado a ser discípulos a adorar al Señor a servir al Señor pero lo que es más glorioso lo hacemos porque también dentro de esta familia encontramos esperanza y una esperanza eterna cuantos dicen amén sufrimos como todas las familias situaciones diferentes pero con la palabra encontramos que el Señor tiene la última palabra y que aún en los momentos más difíciles que podamos vivir sea cual sea podemos experimentar aunque estemos llorando experimentamos la paz de Cristo y la presencia de su Espíritu Santo dicen amén por lo cual no estamos solos Él habita cuando usted ha recibido a Cristo y su palabra el Espíritu Santo habita dentro de usted por eso ahora siente una dirección una vida obediente a Dios a buscar las cosas que agradan a Dios las cosas que ayudan al bien de su familia lo piensa y lo reteque piensa bien porque hay algo que no redargulle cuando algo no está bien cuantos dicen amén y gracias a Dios por su Espíritu Santo otra de las cosas que encontramos aquí en el ambiente cristiano y en la familia de Dios de acuerdo al libro de Gálatas el cual quiero animarlos que lean en casa el capítulo 6 del verso 1 al 9 por decir así y en estos solo 9 versículos hay cosas que quiero mostrarles lo primero que nos muestra el apóstol Pablo hablando a los Gálatas es que el ser cristiano no significa que somos perfectos que seguimos luchando cada día venciéndonos a nosotros mismos porque el ser humano tenemos una tendencia de buscar el mal lo que no es correcto pero precisamente en la familia de Dios encontramos la enseñanza la palabra de Dios para resistir al diablo y huirá de nosotros dicen amén para mantenernos firmes pero aún así estamos en un proceso dice la Biblia en el capítulo 4 de Efesios que Dios usa al pastor en los ministerios para la perfección de los santos en otra palabra tú y yo somos al venir a Cristo cristianos imperfectos pero con su palabra y los siervos de Dios estamos siendo perfeccionados y sobre todo la dirección de su Espíritu Santo la instrucción de su palabra dicen amén entonces Galatas 6.1 lo que encontramos es restauración cuando hemos fallado dice se lo pongo en palabras breves Galatas 6.1 si alguno fuera sorprendido en alguna falta vosotros los espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre que quiere decir que hoy no estamos viendo las fallas de alguien para andar hablando en el vecindario mira fulano ya fracasó fulano se le cayó el negocio mira se le fue la hija el hijo está en la cárcel porque es la comidita de todos los días en el mundo pero al venir a Cristo tú ves a alguien batallando en un área dice y y tú que te mantienes fiel vas a buscar a esa persona y le ofreces la mano tu oración y con ese espíritu de mansedumbre Dios es el que lo restaura pero la participación tuya le extiende la mano con tu vida espiritual con tu espíritu de mansedumbre le ayudas y lo que encontramos entonces en la familia de Dios es restauración dicen amén el evangelio de Juan dice si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el padre a Cristo Jesús pero además de eso Dios te usa a ti nos usa a las familias para ayudarnos unos a otros para servirnos unos a otros ¿cuántos gozan por ello? allí mismo en el capítulo 6 vamos al verso 2 y entonces habla de algo bien glorioso es que como familias experimentamos y diferentes y esto es interminable en la vida vamos a experimentar experiencias una tras otra difícil pero precisamente en la familia de Dios encontramos la forma de sobrellevar las cargas los unos de los otros eso lo encuentra usted en el verso 2 capítulo 6 de Gálatas verso 2 entonces ¿cómo puedo yo bendecir a un hermano y a un al que no es convertido me acerco y me ofrezco para sobrellevar su carga? ¿en qué forma le puedo ayudar a cualquier persona? bueno si ves que es una carga financiera Dios no te pide que te despojes de todo pero el Señor te toca y te dice dale un apoyo dale una ofrenda de amor ¿cuántos dicen a mí? ¿alguien lo ha hecho? más tarda usted en bendecir a alguien que el Señor le recompensa al ciento por uno nadie no hace eso solo Dios dicen a mí entonces como se está dando cuenta entonces en este ambiente de la familia de Dios hay muchas cosas que hacer nuestras vidas son usadas dejamos de perder tiempo antes del día se nos hacía aburrido maquinando ¿dónde iré? ¿qué haré? no, ahora en el Señor estamos ocupados atentos viendo por las necesidades de otros dicen a mí entonces eso es en el verso Gálatas 6.2 y en el capítulo mismo de 6 verso 6 nos habla de algo muy importante y aquí me voy a colar yo como pastor ¿me dan permiso? ponga atención dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye en otra palabra déjeme ponerlo así hermana Nancy usted le habla a alguien de Cristo una vecina y y esa persona queda bendecida y esa esa persona le sorprende otro día y le llega Nancy te traje un pastel oye si no es mi cumpleaños no es que quiero decirte gracias lo que me dijiste ayer me bendijo tanto ¿cuánto me están entendiendo? en otras palabras el que aprende y es instruido y es bendecido hace partícipe al que le enseñó algo de parte de Dios por eso digo que ahí me cuelo yo porque ustedes son bien preciosos cada año el día del pastor el día del cumpleaños ahí me traen regalitos Dios los bendiga a todos Dios los bendiga es una bendición pero se lo estoy poniendo como ejemplo porque también a ti a cualquier creyente en la familia de Dios cuando tú le dedicas una instrucción aunque sea pequeña y alguien aprende de la palabra aunque tú no quieras esa persona te va a mostrar gratitud cuantos dicen amén te va a mostrar cierto cierta estimación de alguna forma porque esto es lo que produce dice el apóstol Pablo que esto es igual algo así como provocándonos al amor y a las buenas obras ¿cuántos provocadores del amor hay aquí? ¿verdad que sí? vale la pena en vez de andarnos provocando a chismes mitotes y giras no, no, no mejor provocándonos al amor y las buenas obras es glorioso como se dan cuenta en este ambiente de la familia de Dios hay compromisos hay tareas pero también hay beneficios hay sorpresas de bendición por esa razón es que el enemigo trata de estorbar tu crecimiento cristiano una vez que hemos entendido porque esto es solo parte del tanto que hay en el beneficio de ser familia de Dios hay un enemigo que te está viendo te ve tú antes y te ve tú después el hoy el enemigo no está contento Juan 10 10 dice que ha venido el enemigo para matar gustar destruir pero gloriosamente Cristo se antepone y dice y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia alguien dijo una vez algo que me gustó dijo el diablo es miserable y quiere que todos sean miserables pero para esto apareció el hijo de Dios dice el amén para deshacer las obras del enemigo y usa su iglesia a ti y a mí para darle en la cabeza al enemigo dice que lo ha puesto debajo de nuestros pies ¿cuánto lo sienten debajo de los pies? pues amacháquenlo no lo dejen que se levante manténgalo ahí ¿cómo lo logramos ocupándonos de tanta tarea que Dios nos da dentro de esta familia de Dios? dicen amén hermanos ahora él va a estorbar va a buscar la forma de entrometerse y es lo que tenemos que tener cuidado ¿cómo cuidar mi permanencia en la familia de Dios en lo que a mí me refiere? ya Dios me ha aceptado con ese plan de amor envió a Cristo me enseñaron las buenas novedades de Cristo Cristo cambió mi vida ahora estoy en la familia de Dios pero hay alguien que no está contento quiere verte en las mismas en la vida miserable en la destrucción que termine tus días lejos de Dios eso es lo que el enemigo quiere entonces él busca la manera y pone cosas a veces irreales dice proverbios no recuerdo la escritura pero yo sé que si la busca la encuentra dice proverbios simples ¿hasta cuándo amaréis las simplezas? si busca en la palabra en la concordancia la palabra simples lo va a encontrar de hecho lo dice de otra forma simples dejar las simplezas y vivir vivir ¿cuál vida? dijo alguien si ya vivo no, no perdón tú existes se empieza a vivir cuando viene a Cristo dicen a mí pero el enemigo trabaja a veces con los simples y los simples no han tenido el entendimiento de la palabra y siguen o pretenden vivir un cristianismo con sentimentalismo y como siempre lo repito recuerda esto sentir es gratis entender cuesta lo explico ahora de otra manera sentir es ignorancia entender es conocimiento dicen a mí entonces gente quiere vivir con el sentir no con el entendimiento y por eso la vida se les hace muy difícil entonces si de pronto te das cuenta que el enemigo te quiere llevar a un área de sentimentalismo porque has tenido un desacuerdo con algún miembro de la familia de Dios él quiere que tomes decisiones erróneas y miren lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 15 solo le leo las partes más fuertes mira no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura que os estorbe y por ello muchos sean contaminados escuche bien esto mira quiere decir estar atentos no sé que alguno de nosotros deje de alcanzar la gracia de Dios ¿cómo sucede eso? es que hay situaciones en la vida diaria donde puede brotar alguna raíz de amargura y tú le diste oportunidad de crecer por usar el sentir y no el entender porque a veces hay cosas tan simples que nos enfocamos y le damos tanta importancia como no me saludó ya se quiere morir porque no le saludó a alguien entonces eso son cosas simples amén entonces tiene que dejar eso ay señor estoy con el sentir perdón perdón señor ayúdame con el entendimiento y se repone y adelante pero cuando no sucede así se alimenta y crece esa raíz de amargura y solo estoy dando un ejemplo de alguien que se siente que no les interesa no me saludaron no les importo y ahí se meten en el sentir es triste le da lugar a que se frote una raíz de amargura por una cosa tan simple pero lo más tremendo es esto que esa raíz de amargura te va a estorbar tanto así que por eso dice muchos serán contaminados note la palabra serán contaminados ahora como es eso te lo voy a poner facilito tú ya te has convertido al señor las primeras personas que se han dado cuenta de tu cambio cristiano es la primer plataforma tu familia tu familia ya se dio cuenta que algo cambió en ti y para bien y a algunos les cuesta reconocerlo pero finalmente te lo dicen eres mejor que antes así que la familia se da cuenta pero por otro lado dentro de la familia llegas a tener ese desacuerdo con alguien y en vez de usar el entendimiento y mejorar las cosas te vas por la simpleza y le das lugar a la raíz de amargura dice que te estorba te detiene te para en seco y lo más tremendo es que ahora de alguna manera quieres volver a ser el mismo o la misma de antes y eso va y contamina a muchos confunde a muchos porque te vieron que has cambiado para bien y de pronto te ven en retroceso y trae confusión por eso es que dice contamina por eso mi amigo mi hermano si hubiera algún desacuerdo en este caminar de la familia de Dios no use el sentir use el entender hay una hay una hay una escritura que no tengo la escritura a ver si hermano me ayuda por favor hermano Edgar hubo dos siervos de Dios Pedro y Pablo en algún momento tuvieron un desacuerdo y Pablo fue duro con Pedro porque Pedro solo quería predicarle a judíos a gentiles no y quería establecer cosas sobre los gentiles es decir todo aquel que no era judío como usted y yo no somos judíos aquí habemos de Chile y de Dulce México Guatemala El Salvador y de todas partes gracias a Dios imagínense que yo con tacos de México y me quieren obligar a comer pizza o hamburguesas a fuerza no espérate dame mis taquitos ¿verdad? solo está dando un ejemplo Pedro quería hacerle a obligar al pueblo gentil a practicar cosas que era para los judíos entonces Pablo le llama la atención y le dice quiero verte cara a cara porque está mal lo que estás haciendo y tuvieron ese desacuerdo pero eso no fue un desacuerdo de asuntos personales de salir enemigos simplemente fue un llamado de atención lo más glorioso es que pasado el tiempo cada uno siguió predicando a Cristo y después se hablaban uno al otro con mucho respeto y amor y seguían adelante ¿cuánto me están entendiendo? no fueron simples no fueron niños se portaron a la altura ¿por qué? porque eran miembros también de la familia de Dios entonces esto es lo que tenemos que cuidar un desacuerdo no quiere decir que dejes que brote una raíz de amargura y que salgas mal con una persona no al contrario te voy a decir algo los desacuerdos y los momentos de crisis son realmente necesarios a veces te voy a decir por qué porque en eso desacuerdo encuentras que la Biblia dice que dos en desacuerdo se pueden poner de acuerdo ¿cuántos dicen amén? así que gloria a Dios por ello el desacuerdo nos permite analizar ver reflexionar y en vez de apachurrarnos crecemos más ¿cuántos dicen amén? dejamos de ser sentimentales para ser entendidos ¿cuántos le dan palmas al señor? porque él es bueno ¿mande? está ese desacuerdo está en Gálatas 2.11 mira ya andamos cerquita precisamente está en el mismo libro que estamos leyendo al principio Gálatas ahora bien la otra bendición es que tanto la familia del que se acaba de convertir como vecinos y el mundo entero nos ve y cuando nos ve superar estas cosas y que seguimos siendo uno que nos entendemos que servimos al mismo Dios que estamos en la misma comunión y que estamos al servicio del pueblo de Dios el mundo lo ve y con ese testimonio ellos también creen y toman en serio el evangelio dicen amén mire se lo muestro con la escritura en el capítulo 17 del evangelio de Juan verso 21 dice hablando Jesús mismo al Padre para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti para que el mundo crea que tú me enviaste cuánto se goza entonces por eso es importante cuidar este ambiente de la familia de Dios y no permitir que nada nos detenga le voy a dar la última escritura que está en 1 Corintios capítulo 13 verso 11 y lo que Pablo está diciendo aquí es una frase que tiene que ver mucho con la diferencia entre ser niños y ser hombres hombres y tomo la palabra cuando era niño pensaba hablaba y me portaba como niño para que entienda pero el verso 11 dice cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño quiero cerrar con esta escritura explicándole que en la familia del Señor si llegamos como niños recién nacidos segunda segunda Corintios 5 17 si alguno está en Cristo dice nueva criatura es no dice nuevo adulto es no dice nuevo joven no es nuevo viejito nueva criatura lo cual quiere decir que tengas 10, 15, 20 80 años la Biblia nos declara a todos en Cristo como nuevas criaturas y hablar de nuevas criaturas es hablar de un nuevo comienzo es decir niños en el Señor pero pasado el tiempo Pablo nos invita a ver que tiene que haber un tiempo de dejar de ser niños y usted sabe que un niño pues se puede pelear con otro niño y discuten el juguete y todo y ahí están ellos chillan hacen gritos y no escándalo que hace lo curioso de esto es que a veces salen las mamás de un lado y la de otro ¿qué pasó? pues el tuyo le quitó el juguete al mío y al último terminan las mamás como niños también peleando la sorpresa de ellos es que están ellas discutiendo y los niños ya pasaron diez minutos y ahí andan jugando otra vez los niños ¿sí o no hermanos? y los que andan del mecho son las hermanas ¿no? las mamás por eso Pablo nos da este ejemplo esta explicación para que reflexionemos cuando era niño hablaba como niño pensaba actuaba como niño más cuando ya fui hombre dice dejé lo que era de niño hermanos en Cristo somos familia de Dios y ya no somos niños estamos creciendo y creciendo cada día para la gloria de su nombre dicen amén pero siempre recuerde hay alguien el enemigo de nuestras almas Satanás no quiere que esto suceda y va a usar hasta los de tu propia familia para que haya alguna raíz que se guarde ahí de amargura de rencor tengamos cuidado usa el entendimiento no el sentir porque cuando se vive una vida de pura sentidera no se va a ningún lado si hablamos de alguien hijo ya aplicaste para el trabajo nuevo si pero siento que no me van a aceptar hijo vas a emprender el negocio si pero siento que no me va a ir bien y es triste ver a mucha gente queriendo vivir con el sentimiento hermanos démosle gracias a Dios porque el nos ha dado entendimiento dicen amén usemos el entendimiento a un lado las simplezas si son parte observemosla analicemosla digamos no no esto es el niño vámonos adelante cuantos quieren ir adelante hermanos póngase de pie en esta tarde yo espero que esta palabra les bendiga y cada día tanto iglesia local como hermanos en la distancia donde quiera que ha llegado esta palabra a través de los medios les bendiga sean parte de su congregación como familia fuerte del señor usando el entendimiento y buscando donde servir donde está nuestro lugar porque dentro de la familia secular hay mucho que hacer si no pregúntenle a mamá mire muchos hijos nos levantamos ni la cama tendemos ni el bote de basura sacamos a barrer menos pero cuando por alguna razón Dios nos cambia y apreciamos a mamá mamá en que te ayudo no no hubieras dicho eso mi hijo empiézale por tu cuarto atiende tu cama pon en orden tus garras levanta tus zapatos y empieza y en media hora tú piensas que acabaste no toda la tarea sigue sigue y sigue hay mucho trabajo en casa ¿cuántos dicen amén? pues aquí en casa en la familia del señor también hay mucho en que ocuparnos denle palmas al señor denle gracias ¿cuántos quieren mantenerse entendidamente ocupados en la familia de Dios? levante su mano con libertad quiere mantenerse ocupado vamos a orar todos en esta tarde vamos a una oración unos por otros hágalo de corazón use sus propias palabras padre te damos gracias señor en esta tarde señor bendecimos tu nombre aquí estamos señor como familias señor amistades que nos conocemos y parentela pero por sobre todo te damos gracias porque formamos parte de tu familia la familia de Dios la que has comprado a través de la vida el sacrificio de Cristo señor gracias por la identidad que nos has de ser llamados tus hijos ahora señor usa nuestras vidas manténos ocupados buscando señor nuestro lugar dentro de tu obra en la congregación donde nos has puesto que seamos de bendición nuestro hogar con nuestro padre nuestra madre empezando por ahí que es la primer plataforma pero también dentro de tu cuerpo la iglesia señor danos esa disposición para ocupar encontrar un lugar de tarea de servicio para convertirnos en productores de tu obra y no solamente en consumidores que cambien nuestra palabra señor de quiero dame y necesito para decir señor aquí estoy usa mi vida quiero servirte úsame para gloria de tu nombre señor bendice a cada familia que ha levantado su mano aquí en la distancia usa a tu pueblo señor para que el mundo vea y crea señor lo que predicamos que fuiste enviado del padre y que nos hace el privilegio de ser tu iglesia que anuncia las buenas nuevas gracias señor esta tarde señor nos vamos a este lugar bendícenos el resto del día bendice a tu pueblo en todo lugar en Cristo Jesús amén Dios les bendiga Dios les guarde estamos despedidos aplausos Gracias.